Me dicen por ahí un pajarito que Armani nuevamente es el candidato. Sí, te lo confirmo, este nuevamente candidato, también te confirmo y es primicia para vos, Canal 11, como siempre. Arreglado con Unión por Córdoba, con Ana Estera, y bueno, somos candidatos de Unión por Córdoba a partir de octubre seguro para cuando llame el gobernador. Bien, tenía esa información y también te quería que usted mismo nos confirmara, así que nos está confirmando que usted es el candidato de Unión por Córdoba. Exactamente, ya se han presentado las listas, el domingo fue el cierre de las listas, pero bueno, consensuando con Ana, imagínate que ella es la referente del partido, y bueno, llegamos a un acuerdo donde poníamos de un lado, no sé, a cada persona, por supuesto, tanto de Unión por Córdoba como la gente que me venía acompañando a mí, Sergio. ¿Está conforme, está contento, Armani? Sí, por supuesto, porque bueno, volver de nuevo al partido, donde yo toda la vida he sido peronista, imagínate que me convoquen para ser candidato de Unión por Córdoba, me llena de orgullo, y más que todo también de hacer un poco la unidad, porque a veces, viste, en estos pueblos tan chicos, tan pequeños, que a veces por ahí, bueno, por la política nos dividen, pero bueno, a eso es lo que apunto, hacer la unidad, Sergio. Bueno, gracias, en unos días lo visitaremos, para que, si es que ya está la lista confirmada, me gustaría que nos diera en detalle la conformación de esa lista. Cómo no, Sergio, va a ser un gusto, y te vuelvo a reiterar a tus órdenes, y cuando gustes, pases por la municipalidad. Gracias a vos.